Hola amigos, bueno hoy vengo con un invento para los más cookies Un incensario de reflujo y conos de incienso de reflujo Estos conos son de marca Ayurvedic, de Dragon Blood, sangre de dragón Entonces vamos a probarlo, a ver como viene esto Si que viene bien enmalado Voy a necesitar mi tijera Vale Vamos a sacar un cono de reflujo Pues son gordotes No me lo esperaba así Son buenos pepinos Es un buen pepino Bueno, lo vamos a colocar en el incensario de reflujo Ahí está Y vamos a darle caña a ver que tal va esto Y a ver que tal huele, claro Bueno, un rato de reflujo Os dirá que huele Porque de momento no... No siento nada Pues huele muy bien, la verdad No debe estar saliendo el reflujo por donde tiene que salir Pero huele muy bien Es de sangre de dragón Dragon Blood Dragon Blood Dragon Blood Dragon Blood Perdón Para los más eruditos del inglés Bueno Bueno, esto supone que a medida que se consume debería echar humo para abajo Y verse caer humo como una catarata o algo así Pero no sé si está sucediendo Parece que no Vamos a dejarlo un rato Vamos a dejarlo un rato, a ver A Dragon Blood Y huele genial Ahora, no sé si sale el humo para abajo Que es la gracia de esto De este experimento Por esto es un experimento Nunca lo he hecho Se supone que debería ir cayendo humo hacia abajo Me parece que se ve algo de humo por abajo No sé si os está molando o no Bueno, yo no lo estoy viendo bien porque lo estoy viendo desde atrás Pero vosotros igual veis que cae humo para abajo Y se forma una bonita catarata de humo Entonces, esto es la gracia de los iconos de los conos de reflujo Tienen un agujero central Que hace que el humo caiga para abajo Y con un incensario de este tipo Que este es de este tipo monje Pues tiene la forma de un monje Pues cae hacia abajo Y forma una especie de catarata Y es bonito de ver Pero no lo sé Porque no lo veo Cuando acabe de grabar miraré el vídeo A ver si ha salido bien el experimento Y si eso ya lo pongo en Youtube Para que lo valoreis Para que lo valoreis Y lo apreciáis Lo apreciáis Perdón Pero el oler huele fantástico Eso no cabe duda Este es el incienso Este es el incienso Huele muy bien Bueno, no me puedo resistir más Lo voy a dar la vuelta a ver si cae el humo o no cae el humo Oh Oh Si que mola eh Oh, se me cae el cono Mola eh Menos mal que se me ha caído el cono en el incensario Jejejejeje Pues todas las gracias Inverto Para los más cookies Podéis relajaros mirando como cae el humo Por el... Por la figura del incensario que tengáis Que hay muchos distintos Pues he visto Con formas de cataratas Con forma de mariposa Con forma de todo Pero yo he cogido forma de monje Que es lo que más me llamó la atención Bueno Y eso es todo por hoy Un saludo y hasta la próxima amigos Chao